hay una columna que apareció en el medio ex ante que me pareció importante compartirla con ustedes porque vamos a ver cuáles son las verdades que hice y cuáles tal vez son las cosas que no coinciden con la realidad en términos generales me parece que el título si coincide se trata lo siguiente dice la oposición los puntos entre ingenua y acomodada a mí si ustedes me dicen firmas este título para diagnosticar la labor que está haciendo la oposición yo sí creo que sí que lo firmaría que es una oposición entre ingenua y acomodada o más bien ineficaz ineficiente que logra pocos resultados salvo honrosas excepciones donde podría poner al diputado johannes kaiser a mi amigo johannes tal vez a cristiana raya y a otros considero que sí efectivamente la oposición tal vez más que ingenua porque acá no se trata de ingenuidad es perfectamente se sabe lo que está pasando y no es un tema de ser o no de ser ingenuo sino que se trata de un tema de querer o no querer hacer las cosas o de que finalmente lo que se está tratando de hacer resulte o no resulte eso de eso se trata no no es así que si bien entiendo el concepto y lo que trata de decir este este título de el medio ex ante si hay que hacer algunas precisiones y por eso es lo que yo creo más que ingenua es que está siendo ineficiente y a lo mejor tratan de hacer algunas cosas pero simplemente no las consiguen no las consiguen porque muchas veces en los momentos claves donde hay que echar el último gramo para lograr ese kilo no se logra pasó ya vimos con el caso emblemático de georgio jackson cuando faltaba el gramo para el kilo se soltó la presa y bastó con que georgio jackson dijera bueno me retiro doy un paso al costado me voy de este gobierno y la acusación constitucional no siguió adelante por ejemplo en otras oportunidades como la ley de usurpaciones simplemente se cayó el gobierno la despedazó pero aún así muchos votaron a favor de la ley de usurpaciones porque dijeron bueno es que esto es aún siendo poco es mejor que lo que teníamos bueno pero le dan igual un triunfo al gobierno ese es el tema le siguen dando pequeños triunfos a este gobierno y con esos pequeños triunfos este gobierno no puede seguir subsistiendo puede seguir viviendo puede seguir muñequeando manipulando articulando todas sus sus ideas entonces acá en más que y más que este tema de ingenuidad acomodada sí podría ser hay algunos que sí están acomodados que no salen de su zona de confort y que bueno están esperando allí que pasa el mes van a las reuniones van a las votaciones bueno y finalmente a fin de mes igual llegan siete o ocho milloncitos de pesos que no son malos deben decir entonces para qué vamos a salir de la zona de confort si podemos seguir calentando el asiento porque realmente queridos amigos hay algunos diputados de la república que van exclusivamente a calentar el asiento y a tomar café sin ningún temor puedo decir el diputado Lavín Joaquín Lavín durante cuantos periodos ya ha ido exclusivamente a calentar el asiento de hecho ni siquiera son muy pocas las intervenciones que realiza y tampoco basta con realizar intervenciones basta es necesario que esas intervenciones también lleguen a buen puerto porque no sacamos nada con ponernos allí a hablar a hablar a hablar a dar muchas ideas pero si finalmente el congreso se mueve por votaciones por entre pasillos juntar fuerzas para que todos vayan en la misma dirección y voten en la misma dirección ahora las intervenciones que hacen los diputados por lo general en la cámara de diputados tienen un efecto finalmente para la gente para el público común y corriente que nosotros sepamos que esos diputados en particular tuvieron los pantalones para pararse frente a la cámara de diputados y expresar sus ideas y muchas veces llegamos a la conclusión que lo que está diciendo ese diputado nos sirve nos gusta pero en términos prácticos y perdónenme que se los diga queridos amigos eso no pasa a ser de eso de un bonito discurso a través del cual lógicamente nos enteramos de lo que está pensando el diputado que elegimos en ese momento pero en términos de votación no altera el producto porque finalmente ustedes creen que si se pone allí un diputado por decir un ejemplo un diputado de derecha fuerte allí va a convencer a un comunista con ese discurso o va a convencer a un socialista o viceversa si se pone un diputado comunista o socialista allí va a convencer a un diputado de derecha o de más a la derecha aún no pues eso no pasa entonces por eso les digo que los discursos que hacen los diputados en la cámara de diputados cuando está el pleno allí en términos prácticos para el resultado de la votación no sirven para nada para nada porque las negociaciones se realizan entre pasillos cuando toma un café por ahí las alianzas políticas en fin allí se logran los votos simplemente y porque los votos siempre están de los indecisos y por lo general por ejemplo la gente del partido comunista los socialistas por un lado y por el otro lado la gente derecha más dura y más dura aún no no sus votos no son transables por lo general votan de acuerdo a algo que ya piden predestinado o predeterminado o a su ideología de ver las cosas de ver la política de ver la vida de la sociedad etcétera por lo tanto es difícil que cambien su votación así que por esa razón me me tomé de este título que aparece de la oposición entre ingenio y cómoda para tratar de desarrollar un poco mi idea de lo que tengo que pasa allí ahora se dice por ejemplo que si efectivamente el crimen organizado florece bajo la sombra del narcotráfico señala acá la noticia mientras que la educación pública continúa el declive se está cayendo a pedazos la educación pública va en una en una en un abismo en caída libre a un abismo que no tiene fondo hasta el momento es decir como que va a pasar para el otro lado del planeta y va a seguir cayendo porque no tiene fondo nadie lo quiere solucionar es decir nadie las personas que tienen poder en nuestro país por lo tanto si continúa este declive la economía no muestra ningún tipo de signo de recuperación y como si fuera poco hasta ahora la era de Boric no logra cambiar o timbrar más bien dicho como dejar un legado alguno que bueno bueno ese sería ese pequeño punto de que Boric no logra timbrar ninguna reforma es no una mala noticia es una excelente noticia que Gabriel Boric no logre meter ningún gol de medio campo con estas reformas truchas que quiere proponer siendo que es un gobierno que no tiene capacidad ética capacidad intelectual capacidad de gestión capacidad de inteligencia de recursos de nada para ni siquiera administrativa para seguir administrando este país y como he dicho muchas veces lo único que nos queda es ojalá que pasen luego estos dos años y que este gobierno se vaya luego pero como raya para la suma si el país se sigue cayendo a pedazos ahora ya cada vez llama menos la atención que Chile esté en un en un abismo que la educación pública siga destruida cayendo que la economía no muestra ningún signo de recuperación que la delincuencia ya prácticamente no asombra a nadie que sigan cometiéndose actos delictuales sí pero sigue pasando lo que pasa es que ya no llama tanto la atención lamentablemente los chilenos y para qué decir los políticos la mayoría porque hay políticos que sí son excepción la mayoría están totalmente acostumbrados y como dice este comentario la oposición entre ingenua y acomodada yo creo que sí hay mucho de eso muchos de la oposición no son ingenuos porque saben exactamente lo que está pasando más que nada están acomodados están en su zona de confort y no les importa finalmente a fin de mes están recibiendo un tremendo billete jugoso bueno queridos amigos nos estamos viendo espero que se suscriban que comenten que compartan que den like para continuar esta batalla cultural y si pueden también que ayuden al canal nos estamos viendo que dios los bendiga que nos vemos en el próximo video y y Gracias.